Entendemos que desde el gobierno municipal hay una clara voluntad de recuperar la ciudad que queremos y que necesitamos todos los alcazareños. En definitiva, estamos hablando de que en 100 días la alcaldesa y su equipo de gobierno han hecho más que en cuatro años de gobierno de Diego Ortega. La ejecutiva local del PSOE también ha presentado su balance sobre los primeros 100 días del gobierno de Rosa Melchor porque abre nuevas vías a la participación como eliminar la limitación del aforo al salón de plenos. También por su prioridad por el empleo, sobre todo ante la situación de familias con niños y las dificultades propias del inicio del nuevo curso. Pero es que además en el mes de octubre se pone en marcha de nuevo otro plan de empleo de la Diputación Provincial porque sabemos que somos conscientes, el gobierno municipal es consciente de que los planes de empleo no es la solución al desempleo de larga duración, pero sí que es una ayuda y un alivio para las economías familiares, como decía, sobre todo en esta época del año. En estos 100 días se ha luchado contra el desempleo, se ha luchado también por la recuperación de la participación de los ciudadanos, por los servicios sociales, por la sanidad. Están realizando una buena gestión y se está recuperando algo que nosotros consideramos muy importante, que es el acceso a los concejales y alcaldesa y a los plenos. El gobierno local, señalan las representantes de la Ejecutiva Socialista, ha demostrado ya que es serio y fiable y capaz de cumplir sus compromisos a pesar de las dificultades. Los compromisos que adquirió cuando se presentó en las elecciones del pasado mayo con un programa electoral, que está cumpliendo a pesar del déficit que el anterior gobierno municipal del Partido Popular dejó que asciende a 6,5 millones de euros. Se han puesto en marcha muchos de los proyectos que el programa de los socialistas, cuando se presentaron a las elecciones, lleva a cabo. Sabemos que ese déficit encontrado, esas arcas públicas exprimidas, van a suponer que esos proyectos se ralenticen. Entre los muchos proyectos y servicios que ha tenido en cuenta la valoración del PSOE, las portavoces destacan algunos más importantes, como la finalización de las obras del antiguo barrio Hermanos Laguna, para permitir el acceso al nuevo Papellón, o la recuperación de la guardería Ciudad Jardín, que no ha podido abrir a principio de curso porque necesita obras de adaptación. Una escuela que, como ya saben todos ustedes, estaba hace cuatro años construida y con todo el equipamiento, pero debido a la dejadez y al abandono, a la desidia del anterior alcalde, el señor Diego Ortega, pues ha sufrido deterioros e incluso vandalismo. Ello no ha permitido que se pueda abrir al inicio de este curso escolar. Diego Ortega, cuando llega al gobierno, se encuentra con un edificio preparado para entrar y para poner en marcha, y sin embargo, pues su incapacidad, su incompetencia, ha hecho que ese edificio se haya ido deteriorando y haya sido víctima de vandalismo y de espolio en varias ocasiones. Otro aspecto del nuevo gobierno que destacan los socialistas y la puesta en marcha de mecanismos de proximidad con la ciudadanía, así como de canales para los vecinos y vecinas que puedan intervenir en la gobernanza de la ciudad, como la comisión vecinal que agrupa a todas las asociaciones. Además de esa concejalía de proximidad, se ha dado atención, se han escuchado a más de mil vecinos y vecinas de Alcázar y además se han puesto en marcha las oficinas de reclamaciones y quejas y la oficina de defensa del ciudadano. De modo que no cabe duda de que estamos ante un gobierno cercano, un gobierno próximo a sus vecinos y vecinas. También ha anunciado que durante que se van a hacer presupuestos participativos, en los que los ciudadanos pueden decir en qué creen que se debe gastar su dinero, porque al fin y al cabo es su dinero el que se va a gastar. Entre los mecanismos de participación también se va a poner en marcha una comisión representativa para el control de la televisión municipal. Que pretende dar voz a los vecinos para que esta televisión no sea solamente del gobierno de turno, sino de todos los vecinos de Alcázar de San Juan. Otra de las facetas que destacan en esta trayectoria de los 100 días de gobierno es la relación con las administraciones superiores, con la Junta de Comunidades, de la que ha recabado el apoyo en asuntos como el corredor de transporte ferroviario, que tiene trascendencia regional y que tiene en Alcázar uno de sus puntos de referencia. Que en 100 días se ha reunido con más miembros del gobierno regional y del gobierno provincial que Diego Ortega en cuatro años. En estos 100 días, y lo hemos podido ver por los medios, la alcaldesa se ha reunido con el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hablar de Alcázar y, sobre todo, para hablar de la plataforma logística intermodal. El PSOE local también señala otras reuniones que se han producido o se están produciendo en la ciudad, con los titulares de las Consejerías de Fomento, Bienestar Social y Agricultura, entre otros altos cargos. Esta alcaldesa va a recuperar el sitio y el prestigio que Alcázar merece y en el que se encontraba antes de que el PP llegara al gobierno municipal. Alcázar, gracias a la alcaldesa y a su equipo de gobierno, va a volver a recuperar, como digo, ese sitio de prestigio y va a ser el referente que siempre fue en la comarca.